La historia del fútbol ruso es mucho más rica en resultados que lo que ha cosechado su selección en el pasado inmediato. Rusia ha participado solamente en uno de los últimos tres mundiales. En Brasil 2014 quedó afuera de la competencia en la primera ronda, sumando apenas dos unidades por los empates ante Corea del Sur y ante Argelia. El fútbol de la Unión Soviética, tal como se la conocía antiguamente, ha sabido tener dos décadas realmente exitosas. En los 60 se han consagrado campeones en la primera edición de la Eurocopa realizada en Francia y han participado en cuatro Copas del Mundo consecutivas entre 1958 y 1970. Ya en la década de los 80 los soviéticos supieron clasificar a la segunda ronda en los mundiales realizados en España 1982 y en México 1986. Rusia jugará el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita el jueves 14 de junio en el Estadio Luzhniki de Moscú. Rusia, 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 Rusia ¡Gracias!